Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Juan Dineno firmó un doblete que sirvió para borrar un gran déficit y mandar el partido a los penales, donde el delantero argentino concretó el tiro del triunfo de Pumas, que se levantó de la lona y eliminó al New England Revolution. La épica remontada permitió que el conjunto mexicano avanzara a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF al imponerse por 4 a 3 en la tanda. Dineno marcó el primer gol del partido a los 33 minutos y agregó otro a los 48, ambos a pases del brasileño Rogerio de Oliveira. El estadounidense Sebastián Saucedo agregó un tanto a los 59 para mandar el partido a los penales. La derrota en la ida por 3 a 0 parecía condenar a los universitarios, pero el equipo dirigido por el argentino Andrés Lilini salió a buscar la remontada desde el inicio y desde los 11 pasos consiguió su pasaje a semifinales, donde enfrentará a Cruz Azul. Ojo compañeros, para que la gente lo tenga a la vista, el New England Revolution le metió 3 a Pumas ayer. Pumas tiene que recibir a New England Revolution. Que sí, que el Pumas puede tener la capacidad y tiene los jugadores y la estatura para volver a la serie. Sí, por supuesto, pero la renta es muy alta para New England. El Seattle Sounder le metió 3 a León. Sí, que el Seattle Sounder tiene que ir a Guanajuato a enfrentar a León. Sí, claro, y que León tiene el pedigree y la capacidad de lograrlo. Por supuesto, pero es 3 a 0 el marcador. Y el otro resultado, Cruz Azul ayer en el Estadio Azteca pudo haber goleado al Montreal. Solo ganó 1 a 0 y esa serie termina en Canadá. Que Cruz Azul tiene la capacidad de ir a Canadá a ganar el partido y a sacar a ese claro, por supuesto. Pero ojo, digamos, en cuanto a probabilidades, así está por primera vez en la historia de que no hay un equipo mexicano en semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, porque la otra serie no tiene mexicanos. El New York City le gana ayer a Comunicaciones 3 a 1 y ahora tiene que ir a Guatemala a cerrar la serie. Esos son los cuartos de final. Si Montreal saca su serie en casa contra Cruz Azul, que no está pegado al cielo, si New England defiende su ventaja 3 a 0 en el estado universitario contra Pumas, si Seattle Sander defiende su ventaja 3 a 0 contra León en Guanajuato, por primera vez en un rato, el fútbol mexicano se quedaría sin representantes en las instancias finales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Yo coloco este tema en la mesa porque creo que algo están haciendo muy bien los equipos de Estados Unidos, algo se está haciendo muy bien en el fútbol de Estados Unidos, que mucha gente sigue minimizando, pero vean el nivel de impacto que están logrando. Un fútbol que tiene un calendario distinto a todo el resto del planeta, pero tienen plata para planificar, pero usted puede tener mucha plata que si no planifica bien, la cosa no sale bien. Y esto desmitifica un poco ya ese dominio tan absoluto que México ha tenido en la CONCACAF. De repente empezamos a ver que año a año los equipos de la MLS se han ido acercando, acercando, y este puede ser el golpe, el golpe que los equipos de la MLS le den a los mexicanos en CONCACAF. Creo que no es un detalle menor. Está adelante, pero en 10 minutos no se ve por dónde, el equipo de los... No digo que pueda ganar el juego, pero sí remontar la serie. Bueno, está difícil. El equipo, lógicamente, que trata de recogerse, de hablarle de corto. El centro de López, que al balón de fondo, le va a pegar peligro... ¡Gol del Pumas de México! El balón al fondo, cayó el sabor del gol. El centro por la derecha, y por primera vez parece que toca el balón. Dinero, al fondo está el gole, en lo que vale el delantero. 1 por 0, gana el Pumas. Sí, jugada de tres tiempos, jugada, un pase perfecto, jugada a la ubicación. Ahí la gana muy bien el hombre, el otro que hemos destacado, Rogero de Oliveira, hace un buen toque a su compañero, que qué, con el mundo pareciera que le empuja, finalmente Dinero, que tiene que estar ahí, aparece, como todos los hombres, en el puro centro, para poner el 1 a 0. Como se dice, esto lo va a ganar el equipo de los Pumas, 5 a 1. Así que nos quedan varios goles. De momento estamos 1 a 0, casi 48 minutos. Ahora venga atrás, freguen. Es ligado con el blanco del 23, toque en corto, vamos a la transición, se con el derecho con un mozo, envía el balón con Rogero, pibió el defensor, e intenta Rero, busca el centro, quita la marca, y os lo coló, balón al fondo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡El Pumas de México! ¡El balón al fondo, cayó el sabor del gol! ¡2 por 0, gana Pumas! El marcador global, 3 por 2, y tenemos que ver, Fernando Fernández. Sí, 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 este equipo ha demostrado mucha consistencia, y este hombre, un goleador tremendo, ¿verdad? Qué facilidad para llegar al área, para definir el trabajo de Rogero, simple y sencillamente espectacular. ¿Cómo le gana, verdad? Un experimentado como Omar González, velocidad, y el central, que es de perfil derecho, no saca la pierna izquierda, que pudo haber ayudado a interrumpir esa trayectoria de balón, pero la agilidad del dedo, hay que reconocerla. ¡Qué buen toque! ¡Y, ojo, ojo! ¡Gol! ¡Del Pumas! ¡De México! ¡Gol! ¡Gol al fondo, cayó el sabor del gol! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol de Saucedo al empate, 3 por 3! ¡Le pegó durísimo el Tum, ¡reguante de Pai! ¡Ahí está el dominio de Saucedo! ¡Le pegó como debe ser! ¡Hace rato no le pega el equipo del Pumas! ¡3 por 3 el marcador! Sí, pero todas las jugadas han tenido una característica muy especial, han sido, ¿verdad? De centro, de la... del costado derecho en relación al ataque, a la izquierda. Este hombre, y la presencia también de Saucedo, han sido fundamentales en la consecución de las jugadas, de mayor peligro, de mayor profundidad. Muchos dentro, las han ganado bien, las han peleado de buena manera, y aquí, no hay nada que hacer, ¿verdad? ¡Qué clase de reemplazo! Para poner en 3 a 3, y hay... Estudia nuevo en el partido, y va a ganar el de Pumas, ya creo que... es que pasa, ya está muy poderoso, ya con 3 goles, y tanto tiempo de promedio. ...el atacante del 9, dinero, el goleador para matar el juego, le va a pegar el goleador, prepara, apunta, dispara... ¡El Pumas! Clasifica la otra ronda, pero el Pumas de México. Gracias, hay que reconocer por parte del equipo mexicano, sacar ese resultado parecía muy, muy difícil, pero lo supo hacer, atacando, consiguiendo gol en el primer tiempo, no más iniciada la segunda parte, golpear nuevamente al equipo de New England, psicológicamente, le pone el 3 por 3, en los primeros 15 minutos, después de cierto, hay un equilibrio en el juego, pero siempre, siempre manejando la situación de juego mejor, el equipo mexicano, que finalmente logra superar esta situación, parece imposible, ayúdenmele Hernán, nos quitar, y después de ayer, creo que Pumas de México, Pumas, porque salió muy fortalecido, eso sería, Pumas, si, yo igual, me apunto con Pumas, con Pumas, yo voy con el Sounders, que Dios tiene un plan más grande, y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo, nos recompensará al doble, por nuestro esfuerzo, y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día, con el que tanto hemos soñado, llegará, como bastante hemos reújado, Gracias.